La Secretaría de Hacienda aseguró que es falso que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo cuente con una resolución judicial favorable que le permita disponer del dinero que tiene en numerosas cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Señaló que también es falso, es falsa la afirmación de que el congelamiento de cuentas ordenado el 22 de mayo del 2020 de este año se emitió fuera de los causas legales. La Secretaría de Hacienda desmintió además que se trastó que las cuentas destinadas al pago de los trabajadores activos y jubilados de la universidad, así como de los de la comunidad estudiantil. Explicó que se dejaron a salvo 214 cuentas bancarias en las que esta universidad recibe subsidios federales y estatales.